Bueno, ha sido una semana bien positiva, recordemos que ha sido una semana dura porque nosotros todavía no conseguimos la victoria pero bueno, este puntito contra Santa Tecla nos supo bien porque luchamos todo el partido, tuvimos un hombre menos entonces la semana la dirigimos de diferente manera, ahora estamos motivados, sabemos que vamos a jugar con un gran equipo y quieras o no, pues eso nos motiva, sabemos que va a ser difícil pero no imposible ir a sacar puntos allá a Santa Ana La verdad que bien, vemos que el grupo está unido, está comprometido y bueno, tenemos un partido importante por delante que queremos que sean nuestros primeros tres puntos de visitante, así que vamos a dar lo mejor para poder traer el triunfo para acá ¿Qué opinión merece el equipo de turno en este caso fácil, después campeón? Sí, nada, todos sabemos que es el último campeón, que siempre quiere jugar a distancias finales, que es de los más duros del campeonato y obviamente en su cancha no va a ser fácil pero tenemos las herramientas y nos estamos preparando como para intentar traer el triunfo para acá ¿Qué debe ser el platense para ganar el día domingo? No, hacer las cosas bien, cuidar bien el cero, protegerse en las pelotas paradas y obviamente las que nos queden, intentar concretar para poder lastimarnos Sí, no, la verdad que el grupo está concentrado, está trabajando al 100%, sabemos que es una gran oportunidad de conseguir la victoria el día domingo en cancha de FAS y el equipo está trabajando al 100% Omar, volviste tal vez al quiteño, pero tal vez con la camisa del platense Sí, la verdad que es un sentimiento muy bonito, es algo hermoso, pero como acabas de decir, ahora es con la camisa del platense creo que el respeto hacia la institución de FAS siempre va a estar, pero ahora me toca defender estos colores y voy a hacerlo con el mayor profesionalismo ¿Qué lleva ese platense para ganar el próximo domingo? Tenemos que hacer un partido 100% de concentración y la verdad que no cometer errores, sabemos que estos últimos partidos hemos trabajado en eso hemos tenido un poquito de errores, nos han anotado goles un poco de falta de concentración, pero estamos trabajando para poder hacerlo de la mejor manera posible y creo que esta, como te digo, es una linda oportunidad para conseguir los tres puntos Gracias. 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 Gracias.